Música Detonaciones de artefactos explosivos que anuncian una guerra hacia el señor Y van puntiando con la muerte operativo de guerra se acerca un pelotón Y del cartel el capocina lo encena, hecho coronel también el jefe ¿Quién sabe si la muerte se inventó? Autoridades y enemigos son las plagas que atacan a nuestra corporación Soy coronel y soy amigo y si publican que no existo ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo de los grandes capos de Durango Sin prisa la noticia no fui yo Ahora si sintieron contrapeso, mi comunidad está en ascenso Peleamos por mi plaza, peleamos por mi casa, las cuentas no se arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel Hay nomás morir y existir, no cualquiera Si me mataron no imaginan el problema que se espera, la venganza se honra Tengo problemas y achacaron medicinas a mi cuenta y la cuenta les falló Metanfetamina, cocaína, varias toneladas de heroína Con lijas ya la historia se cambió Han provocado mucha furia y una guerra se avecina en la esquina de un pan Ya les matamos varias filas, se dilatan sus pupilas, solo piensan en traición Traigo atravesado a los contrarios, gente del gobierno, diputados Sospechan que fue desaparición Ahora si sintieron contrapeso, mi comunidad está en ascenso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa, las cuentas no se arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel Han transcurrido los años Y el hijo del mayo creció pa' mandar Trae confianza reforzada y la barba cuidada como un capitán Es un líder de palabras, lo cuidan los antrax que más referencia La Z grabada en el alma es la nueva era, herencia y meseta Dicen tenga lo presente, el niño es un jefe y a lo de mosquiro Al cien mi carnal el flaco y en fiestas del cuatro me acompaña el dos Félix se mira el chavo con whisky en la mano y escuchando banda Eres como un hermano, no somos de sangre, pero si del alma Son funciones de gerencia, logística y metas de empresa administra Saco la casa del roble como un alcapón en la nueva Sicilia Joven con inteligencia de las experiencias forma su destino Nació con la voz de mando, pero da la mano, así es el mayito Que su padre admira su vida pues tiene la silla de la presencia Él puso aquellos cimientos, su compadre Chapo la primera piedra Les costó sudor y hambre, lágrimas y sangre, hay fuertes de amistad Pero un día cambiará, lo sé que sí estarán al frente Un tal Ismael y un tal Iván Un reportero advertía, si el diablo da entrevistas voy hasta el infierno Mi padre no es un artista, es señor de trabajo, lo aclaro en proceso La foto fue autorizada, sus respuestas claras y sin censura También les aventó un reto, tal vez me atrapen o tal vez nunca Coroneles coordinan el mapa, el MP abre plazas y el 6 sucursales M1 son de encaravanas, virus a la alza, hay buen comandante Aquí se hacen bien las cosas, es la cosa nuestra familia y empresa Escribe su propia historia, con sangre y con gloria, herencia y meseta Ya sintieron el calor que provoca el mes de mayo Nuestro cielo es muy azul, Culiacán no está nublado Si se viene una tormenta, los pinos se van pa' abajo El día 14 no llueve, es un día muy activo Se la pasan trabajando, entre brechas y caminos Cuidando muy bien sus torres, porque el 9 está inactivo Coroneles de alto rango, cuidan, protegen la perra Diamante muy codiciado, que mucha gente pelea Pero ya has hecho el camino, chapopote hay donde sea Para prevenir mal tiempo, es tu joven comandante Que cuenta con su sargento, es el que limpia los males Este afuera o este adentro, el clima va a controlarles Ya que estamos en familia, un saludo a Michoacán Y pa' toda su guerrilla, de parte de Culiacán Y sepan que unos tacuaches, se tardaron en llegar Sierra de Badiraguato, donde se da bien la tuna Y en la sierra cosalteca, sus torres no se derrumban Porque el sol que alumbra mayo, está más fuerte que nunca Hombre no podía creer que lo manoteara la muerte Pero le regresó el detalle con su último suspiro de aire Y así es como mueren los hombres, mostrando el valor al frilo del sur Y así es como mueren los hombres, mostrando el valor al frilo del sur La última batalla Le acortaron el camino Lo reabrió a fuego de tiro Al homo se echó un M4 El boquete caliente Después de haberlo descargado Cuando soltó una carcajada Chispeaba la sangre en su cara Y eso fue porque pecho a pecho Con R o con cuerno en cortito Los desfiguraba Lo mangaron por un contrario De pies a cabeza amarrado Abra la cacuela jefe No soy barbarino Pero no hice al estilo Regalo caro Antes de irse Dejó un encargo A quien más confianza tenía Tú vas a cobrar mi vida Prepara venganza Te dejo la lista de la cacería No, no voy a darles claves Pero esto es un homenaje Alcen cañones al aire Alcen cañones al aire La despedida fue honorable Y aquí termina el corrido Adiós Adiós A todos Mis amigos Ay, les encargo El pantano Mi esposa Mis hijos Mis padres y mis hermanos El movimiento altera dolor Tenía que el que esté firme pone condiciones La enfermedad se contagia al instante Y se hace masiva cuando se hace grande Y grande te haces cuando traes talento Y el talento nace no se hace al momento Dicen dos cabezas que piensan más que una Pero un buen cerebro lo saco de duda No ocupas del diablo pa' hacer travesuras Por ahí ando un ángel que hizo de las suyas Ni hoy ni mañana dejamos el puesto Cuando me contagio yo me les enfermo Hacemos sentir siempre el contrapeso Estilo especial es el que ahora tenemos Sin preparación están los elementos Siempre autorizados Y no andamos con cuentos Brindamos con Remi o con Johnny Walker Porque las bucanas bajaron de clase No somos puchones ni somos farsantes Somos del equipo del récord mas grande Que se ponga el saco aquel que le quede La enfermedad viene creciendo fuerte Sin usar violencia seguimos de frente Será que sabemos el teje y maneje Pues más para Alemania que utilizar fuerza Y para avanzar no ocupamos licencias Los gemelos que siempre me han ayudado Son los que yo traigo de siempre colgando Desde que era niño ya pensaba en grande Porque siempre quise ser como mi padre Los cuerpos de azar yo no los acostumbro Pero el del billar Siempre ha sido mi gusto Al frente y de frente siguen a esa empresa Generando empleo se acaban pobrezas La crisis existe solo para los flojos Cierren bien la boca y abran bien los ojos Tenemos las cosas también gatilleros Y un general es muy buen elemento A la moda se viste siempre al compita ¿A poco creyeron que andaba a penitas? Ahí si hay un pollito que no ocupa pluma No se cree tan gallo y hace de las suyas Yo con la iniciación y eso se agrada Hoy la competencia no se le compara Nos veremos luego ya no que me chita No existe doctor que cure la amarilla Ya no es epidemia ni tampoco gripa Esto se volvió Enfermedad masiva ¡A la vida! ¡A que la vida! A la verdad